En esta historia de amor Anda que como sois los tíos, la dejas embarazada y lo balas, si te he visto no me acuerdo Es que estoy desbordado Caín es el bueno Pero que todo el mundo da por hecho que he sido yo quien la he dejado embarazada Y Abel el malo Tú la preñas y te das el piro, ¿no? Caín está dispuesto a cambiar su vida Pensé que era lo mejor dar la cara, reconocer al niño Y Abel a fastidiársela Que te conozco, Abel, que te conozco, eh Javier Cifrián Ya eres musulmán Tienes que tener mucho cuidado con lo que dices Dos nominaciones a los Goya ¿Los terroristas también razan? ¿Ellos no se perdiden a las musulmanas? En Próximo Oriente No, no, no hay jamón, ¿qué pasa? Disponible en Flixolé